¿Qué tal, mis queridísimos Aries? Maravilloso, Julio, extraordinario. ¿Y qué crees para ti? Mucha, pero mucha fluidez. Vas a fluir y vas a empezar a reanimarte, a hacer muchas cosas, pensamientos verdaderamente que los arcángeles están contigo y te van a dar oportunidades de pensar, de fluir y de realizar. Esto es maravilloso. Y sobre todo decirte con todo mi corazón que cada minuto hagas un ja, 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 otro minuto un je, 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 otro minuto un ji, 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 hasta que termines con el jo, con la ju y verás, ya llevo dos videos anteriores diciéndoles que las energías las tienen que cambiar totalmente. Y esto es algo muy sencillito y que nos fortalece totalmente y si cambias las energías. Quiero que continúen haciendo este ejercicio, pues yo creo que hasta que no cambie verdaderamente lo que va a quedar de energías, ¿cómo van a quedar? Porque con el 4 de julio que viene, el eclipse, otra sacudida para todos los seres humanos, pero esta vez vas a empezar a fluir grande, grande, grandemente y te vas a empezar a sentir muy, pero muy diferente. ¿Qué nos dicen estas cartitas tan hermosas y maravillosas? Momento de fluir. Vas a abrir las puertas, vas a respirar profundamente. Todas las situaciones emocionales, todas las situaciones de provecho, todo lo que tú quieras fluir se te va a dar. Realmente te acompañan ahorita ángeles, arcángeles que están contigo y te favorecen para que tú afrontes situaciones que se te van a presentar. Tanto situaciones, pues un poco negativas que vas a poder solucionar si tú quieres. Y pues situaciones muy positivas y de mucha fluidez, abriendo las puertas, sí se te va a dar y sí vas a caminar definitivamente. Mira nada más, tú defines tu vida. ¿Para dónde quieres caminar? Para donde tú desees, debes de pensarlo muy bien. También debemos de entender que cuando tú quieres hacer algo, pero no se te da, todo se cierra, inmediatamente debes de pensar en el otro lado de la moneda. Porque si eso se te abre, entonces quieres decir que por ahí tienes que caminar. Si no te abre ningún camino, ni por un lado ni por otro, bueno, ¿qué esperas? Haz tu cita para liberar todas las situaciones y tú definitivamente tienes que decidir por ti mismo, por ti misma. ¿Cuál es el camino que siente tu corazón? ¿Cuál es el camino que debes de continuar? Y procesar, pero para tu beneficio totalmente. Al hacer tu cita, tú me das el problema, lo quitamos inmediatamente y debemos de fluir en lo que tú quieres seguir, en lo que tú quieres caminar, en lo que tú tomas decisiones, pero por ti misma, por ti mismo. Mira nada más, qué carta tan hermosa. Contigo te está acompañando el arcángel Miguel. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones fuertes que debemos de liberar. Porque cuando se presenta Miguel, pues se enciende todas las cosas que debes de caminar. Tus decretos los debes de hacer. No sabes hacer los decretos adecuadamente para que fluyas en menos de tres días. Haz tu cita. Haz tu cita, llámame porque debemos de estar en esta unión, en este julio, porque definitivamente el mundo cambió. Y después del 4 de julio, va a venir otra sacudida, así de que debemos de estar con los pies, pero firmes. Y aquí el que te está dando la firmecia es el arcángel Miguel. Te da muchos beneficios, te da un acercamiento total y tú te tienes que abrir ese camino que trato de comunicarte. Dinero, dinero, que se te abren nuevos comienzos de trabajo y una persona te va a ayudar, una persona te va a poner los pies bien firmes sobre la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Bueno, esto lo vas a quitar para tu conveniencia y esto te favorece al 100% y sigue caminando, pero con pasos verdaderamente firmes. Evoluciones totales, pero totales que se vienen contigo si tú así lo decides. Así de que en esta cartita también se hace presente el arcángel Miguel, pero conjunto con el arcángel Uriel de la transformación, que van a transformar acciones y pensamientos que debes de tener en cuenta, pero tomando tus propias decisiones. Así de que adelante. Dinero, dinero en abundancia. La abundancia de dinero está contigo. Pues libera, libera en este mes y quiero que te sientas muy seguro. Quiero que te sientas muy segura y que todo se te dé. Todo se te da con firmeza y aceptación. Así de que si no te llega el dinero, tiene que llegar el dinero. Muchas personas que hacen su cita encuentran verdaderamente dónde están atorados. Todos pertenecen al signo de Aries, pero cada uno vive en diferente lugar, cada uno hace cosas diferentes y lo más importante es que tú fluyas en esta abundancia que te están diciendo que llega. No te llega en que estás atorada, en que estás atorado. Bueno, comunícate, haz una cita verdadera y inmediatamente empiezas a ver los resultados increíbles. Espero que la gente de Aries que ha hablado conmigo y que ya estamos en procesos verdaderamente cambiadísimos, verdaderamente que estamos fluyendo muchísimo, entonces tenga la oportunidad de poner todo lo que ha pasado, todos sus procesos y yo te aseguro que todo fluye, que todo debe de seguir adelante. Así de que libera, libera, decide y pues tienes mucha firmeza, mucha aceptación y debes de seguir adelante. Esta carta nos indica una seguridad perfecta, una situación de lo que tú quieras. Esta es tu verdad, es una cita de verdad. Tú vas a hacer muchos conocimientos, muchos hechos reales y aquí vas a tomar la decisión de la balanza. Por un lado, te van a mostrar el camino de la seguridad económica. Por otro lado, no es tanta la economía, pero es una seguridad de trabajo que te va a durar por más tiempo. Aquí la decisión, vuelvo a decirte, es tuya. Tú decides tus caminos, aquí te presentan una balanza, en la balanza tomas tus propias decisiones. ¿Qué energía estás emanando en este momento? Quita lo negativo y procesa tu equilibrio de perfección. Es el momento de que tú tomes esta decisión. Es sumamente importante. Hay aumentos de dinero, hay fluidez, hay formas de seguir, hay formas de continuar. Claro que sí. Y todo debe de ser con hechos reales, con hechos maravillosos. No dudes en ningún momento. Todo lo que tú estés planificando para ti, se te van a abrir las puertas. Y todo lo que te está llegando, si vas a lograr pagar deudas, si vas a lograr continuar y tú debes de actuar. Canaliza sin delegar a los demás situaciones. Si ahorita se te está presentando algo nuevo, hazlo tú, porque tú tienes la capacidad, la mentalidad de ejercer. Eres como un capitán, como una capitana con mucha fuerza y tiendes a delegar trabajos. Pero ahorita no es el momento de delegar, aunque tú quieras hacerlo. Ahorita es momento de que tú debes de hacer frente a situaciones evolutivas, reales, concisas, precisas y de fluidez. cuando tú ya te sientas totalmente segura y seguro de lo que estás haciendo, entonces no vas a cambiar tu esencia, vas a delegar situaciones para que hagan procesos bajo tu mando. Y yo te felicito porque tienes una capacidad maravillosa. Así de que medítalo bien, piensa muy bien lo que te está llegando y debes de fluir y fluir y fluir. Así de que trabaja, es el momento pues que tú empiezas a hacer muchas cosas para favorecerte a ti misma, a ti mismo. Vas a renovar muchas cosas. Estás ahorita un poco tensionado, un poco tensionada, con muchos pensamientos y yo lo que más te recomiendo es que si tú te relajas, en esta relajación que te presente este arcángel blanco de la pureza, de la paz, de la tranquilidad, de la paciencia, te está enviando una luz dorada y una firmeza de equilibrio en color rosa para que tú puedas seguir adelante. Así de que renueva, 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 quita esas tensiones, medita, por lo menos respira en la luz del Espíritu Santo, respira, respirando, yo soy luz, yo inhalo luz, yo exhalo luz y al hacer estas cosas tan sencillas, tan fáciles, esta cartita nos dice te llenas de vitalidad, te llenas de vida, te llenas de energía y sigues fluyendo. Nomás y cuídate de todas las energías que te lanzan pues cositas porque ahí es donde tú te puedes enganchar. No quiero que te enganches a ningún pensamiento, alguna opinión, sea de lo que sea, pero negativo porque ahí es donde te me vas a atorar y tú vas a decir no me llegó lo que tú dices, Raquel, claro, pues te estás atorando, te estás enganchando en energías malas que te lanzan y yo te digo en este momento que vienen grandes cosas y maravillosas para ti, así de que la decisión es tuyo en cuanto a cómo fluir y cómo seguir adelante. Se te está dando esta carta que te da demasiada energía diferente con poder para que tú cambies. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera y si te manifiestan esta fuerza, realmente esta cartita es para que tú tomes conciencia de lo que debes decir sí y lo que debes de decir no. así de que quiero pues que realmente tomes decisiones pero una guerrera, un guerrero con un gran espíritu y positivo, positiva. Te están entregando ahorita una creatividad. Aquí hay una cosa importante, la creatividad te llega, si tú no estás abierta, si tú no estás abierto a esta luz, tú solo, tú sola cierras el chakra. El arcángel Ariel te está dando esta fortaleza de creatividad porque es el momento en julio que fluyes así como me escuchas estás fluyendo. Entonces, quita todo lo negativo de ti, hay que crecer en conciencia, no te me enganches a los demás para que tú sigas con esta creatividad una luminosidad que te están dando fuertemente. Fíjate nada más. Si tú te me enganchas, si tú crees o simplemente comentas o simplemente las cosas no te están saliendo, definitivamente no te pongas una careta de decir que todo va bien. No vamos a permitir ni que te encadenen, ni que te amarren, ni que te digan cosas negativas porque esta carta te está anunciando ojo, mucho ojo, debes de crecer, no te me enganches y definitivamente tienes que llevar a cabo el cambio que la energía universal te está transmitiendo. No te enganches a ti misma y no te enganches con los demás. No te engañes a ti mismo y no engañes a los demás. Definitivamente eres un ser con mucho potencial, sumamente inteligente y no debes de permitir nada negativo. Vamos, lo que mejor te puedo decir es que si tú tienes tus sueños para seguir adelante, corre por tus sueños, corre por tus metas, sé un guerrero, una guerrera para llegar a la meta que tú quieras iniciar, que tú quieres trabajar, que tú quieres cambiar. Nadie tiene derecho sobre de ti más que Dios, más que la luz del universo divino y con él, con esa luz, los ángeles, arcángeles y coros celestiales que te van a decir. Capricornio entra fuertemente en tu signo y te va a dar ese deseo de trabajo, de organización, de responsabilidades y quiero que lo tomes porque entrando Capricornio no se queda por unos días ni por dos, tres días de una semana. Capricornio se queda por unos buenos meses para hacer que toda la humanidad entre en trabajos totalmente distintos y pues muy, muy favorables. Así de que aprovecha toda puerta que tú quieras abrir de hoy en adelante, todo se te va a dar por añadidura. Si aquí te están diciendo que todas las puertas, lo que tú decidas, tiene mucha luz para que tú continues y empieces el carril nuevo, empieces una organización o continúes lo que tú ya estás haciendo, todo está a tu favor. Así de que Julio contigo, todo lo que quieres, todo lo puedes tener siempre y cuando tú tomes esa decisión maravillosa. Te van a entrar muchos pensamientos de canalización, muchos pensamientos verdaderamente positivos porque el arcángel Metatron te va a dar estas ideas en el mundo terrenal, dónde vives, dónde perteneces y las cosas que tú puedes hacer, que tú puedes trabajar. Es cuestión nomás de que todo pensamiento positivo hazle caso para que pueda continuar. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el reino angélico. La situación está resuelta. Fíjate cómo te están anunciando que todo para ti va a ser verdaderamente bueno. La situación está resuelta, pues definitivamente sí. Está resuelta pero no te me enganches a nada negativo sino todo lo contrario. Sigue adelante sin miedo porque te están dando la luz, te están fortaleciendo, te están diciendo este es tu momento. Así de que continúa sigue adelante y no quiero que me des pasitos para atrás. ¿Qué nos dice la luz crística? Pues que realmente la luz crística está contigo, él es tu pastor, tú eres una oveja del rebaño de la luz de Dios y debes de caminar con esa fe, con esa confianza, con esa firmeza para que tú puedas salir adelante. En estas cartitas tan hermosas y nuevas para nosotros realmente te vuelven a presentar el equilibrio. Fíjate nada más, tú eres el equilibrio, tú eres el que toma las decisiones, tú eres el que debes de estar arriba, tú eres el que debes de estar feliz, tú eres el que debes de estar contenta, contento en ese equilibrio y todos los demás, si no están a gusto, bueno, pues que cada quien siga su camino y que te deje tranquila, que te deje tranquilo, ¿verdad? que sí, yo sé que podemos hacer estas cosas, estas maravillas maravillosas y pues vamos a continuar en julio. Mis amadísimos Aries, no se les olvide que las competencias están para el 17 de julio, 17 de julio, todas las personas anteriores que salieron con esta, ganadores y ganadoras pues les ha ido perfectamente bien con cambios desde la vez anterior y ahora no, 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 pues hay una fertilidad increíble, igual quiero que te pase a ti, puedes entrar a todos los videos, no te quedes nada más entrando en uno, tienes que participar en todos para favorecerte tú, porque el ganador o la ganadora vas a ser tú y lo que tengas que quitar te lo quito, todo es gratis, 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 no te cuesta nada, si hay energías totalmente diabólicas, energéticamente feas, horribles, o que te enganchas o que no puedes salir, aquí está Raquel, definitivamente el que salga ganador o ganadora, gratis, todo lo que me pidas, así de que vamos adelante, suscríbanse, muchísimas gracias porque se siguen suscribiendo, estoy muy feliz y vamos a salir adelante, así de que vamos mis guerreros hermosas y mis guerreras adelante con esto, pues mi número de teléfono para que ingreses a mi WhatsApp, si llamas por teléfono te cuesta un poquito más de trabajo, ingresa directamente a mi WhatsApp con el número signo de más 52 1-333-842-0955, dale like en la página del oráculo de Raquel, suscríbete, toca la campanita y comparte estas maravillas, pues yo siempre, siempre, siempre voy a estar aquí para ti y siempre te digo, te veo a la próxima, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada